¿Cómo se puede hacer una persona natural con la condición de que invita facturas? ¿Cómo se puede hacer una persona jurídica? Y sí, en realidad, lo recomiendo. Inclusive, si el negocio crece, me repito, pese a un banco o una empresa me da un monto más alto de adelanto. Entonces, definitivamente tiene que ser persona jurídica. ¿Y si para representar una marca en Perú, se escucha que tiene que ser persona jurídica? Sí, porque algunas empresas internacionales, si bien existe persona natural con negocio en otras partes del mundo, no entienden por qué una empresa de esa naturaleza, una distribuidora o una representante peruana, digamos, sea una persona natural. Entonces, prefieren que sea una, en Estados Unidos es una incorporator, INC le ponen, o una que sea de responsabilidad limitada, se llama LLS. Entonces, LLS, perdón. Entonces, sí, van a preferir que sea persona jurídica. Y en algún momento, vamos a preguntarnos si es que elegimos persona jurídica, cuál de las cuatro modalidades es la que más nos va a convenir. En ese momento, lo que quiero ver es quiénes se animan en elegir una persona jurídica. ¿Quiénes más por ahí están en este rubro? ¿Ustedes dos? Sí, yo tengo una IRL, hace como un mes. Ok. ¿Cuál es el servicio, perdón? El tratamiento personalizado, en el régimen general. En el aspecto de gimnasia laboral, estoy buscando representarme a tipo de corporaciones como PESI, o IHM. Pero en el proceso de abogado me dijo que no me convenía estar en IRL si yo quiero trabajar más adelante con el Estado. Ok. Eso no es cierto. Tú como IRL puedes trabajar con empresas grandes, puedes venderla del Estado, puedes trabajar en comercio exterior. Yo he tenido clientes, no alumnos, sino clientes, que eran IRLs y movían 15, 20, 30 millones de dólares al año. Y hacían exportaciones e importaciones. Entonces, no es cierto eso de ahí. En realidad, no. Para el Estado, tampoco. Sin embargo, otra vez, por un tema de repente de desconocimiento, muchas empresas privadas les gusta trabajar con sociedades anónimas cerradas o SRLs, sociedades anónimas. Pero en principio la IRL tiene las mismas facultades para hacerlo. Como te digo, hay casos excepcionales, ¿no? Por ejemplo, un banco. Crear un banco sí tiene que ser una sociedad anónima, no una IRL. Pero lo que tú estás haciendo, tranquilamente, es una IRL. Sí. Lo que sí, en todo caso... ¿Cuál es el problema? Mucha gente asocia a la IRL como una persona natural porque es un titular, un dueño. Y lo asocian como si fueras una sola persona. Y es cierto, tú eres la única dueña, pero puedes tener un equipo detrás. Entonces, cuando tenemos IRLs, ahorita lo que trabajamos es, tratamos de despersonalizar el negocio. O sea, poner el equipo de colaboradores, asociados que tienes, identidad corporativa, la marca. De tal manera de que, inclusive en el brochure, en la página web, en la tarjeta de presentación, la marca, a ojo, dice IRL, pero no es algo que va a ser tan importante. Pero legalmente sí puedes hacerlo como IRL. Salvo que quieras poner un nuevo socio. De hecho, en Venezuela, no sé si será igual acá, un país en Mercado Libre, es SRL. Sí. La responsabilidad limitada. Y es un monstruo. Sí, acá también tenemos SRLs y empresas grandes, de millones. ¿Y tú vas a hacer SRL? Sí, de millones. ¿Eso no tiene límite de capital ni nada? No, ninguno. Ni la IRL, ni la SRL, ni la SAC, ni la S tiene límites en ventas y capital. Ni la persona natural con negocio, en principio. Entonces, pero claro, si empezamos de cero, digamos, por un tema de... Te recomendaría una SAC, por un tema de imagen, pero por eso nada más. Bien. Ok. ¿Preguntas en generales respecto a persona jurídica? No, pero usted, por lo menos, vamos a decir que, digamos, le pase algo al dueño de la empresa natural. Por lo menos, ¿qué hacen las personas que tienen obligaciones con esa empresa? O sea, porque ve, esa persona natural tiene obligaciones con empresa. A esa persona, vamos a decir, fallece. ¿Cómo hacen ellos para retomar las deudas que esa persona tiene? Ya. O sea, porque está en una química especial que puede facturar bastante. O sea, que puede tener grandes negocios y puede tener obligaciones. Ok. Las obligaciones no se transfieren a los hijos, pero tampoco es de que la deuda deje de existir. O sea, vale decir de que hay un patrimonio. Y ese patrimonio puede ser, vamos a llamarlo, no es el término legal embargado, pero, digamos, utilizado para la deuda. Depende del juicio o proceso que se administra. ¿No? Sí. Por eso es que muchos, bueno, no es un tema, digamos, que quiero abordar porque es un tema ya legal. Muchos, inclusive, ponen activos a nombre de sus hijos, familiares, etcétera. Pero ese es otro curso, ¿no? Digamos que no lo dicto yo, ¿no? Digamos, testaferros y otro tipo de actividades, ¿no? Pero... Es otro curso. Otro curso, ¿no? En otro lugar, seguramente. Pero de hecho que hay. De hecho que hay. Pero, bueno, acá trataremos de hacer las cosas de manera correcta. Y vivimos tranquilos, dicho sea de paso. Ok. Está un poquito pequeño. Está un poquito pequeño. Pero vamos a conversar sobre los diferentes tipos de empresas que existen. Voy a hacer una pequeña, una pequeña, una pequeña comparación. ¿Correcto? Tenemos, por un lado, las personas naturales con negocio. Que está acá. Un poquito pequeña. Y tenemos aquí cuatro opciones de personas jurídicas. Enfoquémonos en las personas jurídicas. Justamente es lo que estamos hablando. Hemos elegido persona jurídica. Ahora tenemos que ver cuál es la que más nos conviene. Bien. Empecemos por lo simple. Si yo voy a ser el único dueño de la empresa. Y no pienso, en el futuro, tener nuevos socios. Me conviene. Bueno, no me conviene. La única opción que tengo es la. Empresa individual. De responsabilidad limitada. También conocida como ERL. Es similar a la persona natural con negocio. Pero, en este caso, con responsabilidad limitada. Ahorita vamos a conversar sobre ello. Si voy a hacer un negocio de dos a más personas, tengo, por un lado, las sociedades anónimas. De las cuales tengo, hay tres categorías. La sociedad anónima, o sociedad anónima ordinaria, que es S.A. La sociedad anónima cerrada. Y la sociedad anónima abierta. La sociedad anónima abierta es para empresas que tienen una cantidad de cientos de accionistas. Y usualmente tienen o están, digamos, con planificación de entrar en bolsa. Tienen que presentar información financiera a la entidad de valores en el Perú responsable. Y obviamente es para empresas mucho más grandes. Que obviamente no es nuestro caso. Por eso es que, si bien existe esa modalidad, acá no la estoy incluyendo. ¿Correcto? Hay otra modalidad, aparte de las sociedades anónimas, que se le conoce como sociedad comercial de responsabilidad limitada. Que es un modelo un poco más antiguo que las sociedades anónimas. Y usualmente se ha usado más. Porque de alguna manera fue creado para negocios familiares. O para negocios cuyos individuos querían permanecer juntos en la empresa. Y que no sea fácil el cambio de totalidad, el cambio de, digamos, de dueños. Digamos que en esta modalidad lo que importa son las personas que son los socios de esta empresa. Estudio de abogados, estudio de consultores, empresas familiares. Importan las personas. Porque son las personas, en fin y al cabo, de las que va a depender el éxito nuevo del negocio. Imaginemos que somos tres abogados y básicamente nuestro capital es, somos nosotros. Entonces la SRL de alguna manera calza bien. Las sociedades anónimas, como su nombre lo indica, anónima, no importa en realidad quién es el accionista. Lo que importa es que haya plata que entre a la empresa y esta empresa pueda crecer. Al final, justamente se trata de que haya más liquidez, de que yo pueda vender mis acciones, comprar acciones. Y justamente, por eso es que muchas de estas empresas acá cotizan en dónde? En la bolsa. Entonces, lo que importa más que nada es el crecimiento de la empresa como tal. No importa tanto el individuo, digamos, en este caso, digamos de manera conceptual. Un abogado, obviamente, nos va a explicar de una manera mucho más amplia, pero yo lo estoy diciendo de una manera, desde el punto de vista del emprendedor, de una manera más sencilla. ¿Correcto? Entonces, usualmente, muchos actualmente prefieren una sociedad, un tipo de empresa, perdón, que me permita tener más flexibilidad, buscar un negocio accionista, vender mis acciones, crecer. Y en ese caso, lo que conviene son las sociedades anónimas. Entonces, pero todavía mucha gente tiene un poco de nostalgia con las SRL. Entonces, justamente se creó esta modalidad, la sociedad anónima cerrada, que tiene, digamos, la identidad de una sociedad anónima, pero con ciertas características de la SRL. Entre ellas, de que solamente puede haber un máximo de 20 accionistas, o socios en este caso de aquí, hay un tema de lo que se llama acciones preferentes. Si yo, por ejemplo, me retiro de la empresa, dependiendo de cómo elabore los estatutos, tengo la obligación, o tendría la obligación, de ofrecer primero mis acciones a los antiguos accionistas. Y si ellos no lo quieren, recién no puedo vender a un tercero. De alguna manera, también, como que, ok, te vas, pero ofréciéndelo a mí primero, porque no quiero que me aparezca alguien que no conozca, ¿no? De repente no puedo trabajar bien. Otra de las ventajas es de que las sociedades anónimas, por ejemplo, asumiendo de que son empresas con muchos accionistas, la junta de los accionistas nombra un directorio más pequeño, a la vez el que nombra el gerente general. Digamos, 100 accionistas nombran un directorio de 5 accionistas, para la vez poner un gerente general. Pero si somos 3 accionistas, o 2, entonces, como que yo soy el director, yo soy el accionista, y también el gerente, y también respondo a los teléfonos, y reparto todo, entonces, como que hay mucho trámite. Entonces, esta modalidad te permite, te da la opción, de eliminar el directorio. Por tal motivo, nosotros, en mi empresa propia, recomendamos que si voy a hacer un negocio solo, como persona jurídica, elija la IRL, pero si lo voy a hacer en sociedad, elija la sociedad anónima cerrada. En algunos casos, de repente, otras modalidades, pero solamente esas dos van a ser las opciones más populares elegidas por ustedes. Bien. Ok. Entonces, vamos un poquito a conversar de repente sobre la IRL y sobre la sociedad anónima cerrada. Poco para conocerlas en detalle. Preguntas hasta acá. Consultas. Sí. ¿Se puede emigrar de la IRL a la SAP posteriormente sin ningún problema o trámite importante? Tu pregunta, de alguna manera, responde lo que me dices. En principio, sí se puede hacer, pero con muchos dolores de cabeza. Te explico un poco. Digamos, tendría que ser un proceso en el cual, para empezar, si elijo, por ejemplo, mi empresa propia, SAC, y de ahí quiero pasarlo a mi empresa propia, IRL, ese nombre ya está registrado en el SONAR. Entonces, es un proceso especial para el cual yo demuestro de que soy yo mismo, ¿no es cierto? Y que voy a hacer un cierre de la empresa, pero a la vez para pasarlo a la otra empresa. Hay un tema contable. Hay que cerrar libros contables, liquidaciones, declaraciones anuales. Una vez que emigro a la empresa, que es todo un proceso, pero que se puede hacer, sucede otra cosa. Tú tienes una cuenta bancaria, tienes telefonía, contratos con proveedores, tarjetas de crédito empresariales, etc. Y todas esas tienen que ser otra vez cambiadas con la nueva modalidad. Entonces, tienes que enviar una copia, una copia literal registrada para cada entidad, una copia del testimonio legalizada. Entonces, se arma todo un proceso. Y si para eso también está registrada en una entidad, una licencia municipal, también hay un proceso. Entonces, a veces, en ese caso, lo que conviene es mejor cerrar una y crear otra. Usualmente te va a salir menos costosa, pero se podría hacer. No lo he visto con mis alumnos, pero... Sí, porque tendría que funcionar en el interino, porque si cierran las cuentas, cómo el producto le paga, si no paga, o sea... Sí, hay todo un proceso, ¿no es cierto? Es un proceso paralelo. Cerrar este y... Entonces, usualmente, ¿qué hacen mis alumnos? Crean una empresa, digamos, un tema que no es ir a clase, pero me adelanto, que de alguna manera es una solución que tú has dado. Muy importante en una empresa es la marca comercial, el nombre comercial. ¿Correcto? Eso es lo que tú tienes que fijarte. ¿Cómo quieres que te conozcan tus clientes? Con el nombre comercial. Y usualmente, el nombre comercial se complementa con un logotipo. Se le conoce como ISO logotipo. Logo más el nombre. Y esto si quieres lo que te hacen en TheCopy, pero no es tema de la clase por ahora. ¿Correcto? Y lo que haces es... Posicionas eso en tus facturas, boletas, letreros, página web, etc. Y le pones un nombre que puede ser el mismo o puede ser otro. Inversiones Ramos, Sociedad Anónima, o IRL, perdón. Y en este caso, lo que haces es... Creas una nueva empresa como Sociedad Anónima Cerrada, empiezas a operar y de ahí le das de baja a la otra. Si quieres. O si quieres, la mantienes. Pero la marca, como está tu nombre, la puedes prestar a la otra empresa. Entonces, en la práctica, tu cliente no se va a confundir mucho. Lo único que va a parecer es que va a haber otra razón social. Pero eres tú, ¿no? Así eres. Gracias. 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 Gracias.